Yeah, we're going around with this love You're awesome, you're awesome Uh, uh, uh Yo la vivo tranquila, me no hablo en nada Uh, uh, uh Mucha mierda veo en tu cara ahora Uh, uh, uh Me la vivo tranquila, me no hablo en nada Uh, uh, uh Voy todo rápido, no voy a frenar Tu cara lo veo, está feo, mami Estoy llegando pa'l trofeo, mami No lo veo, pero estoy feo y guapo Viene conmigo, no quiere alzar, soplo Este rapper está falso, lo veo abajo Enfrazamos un chirrito y te quiero abajo Voy todo drogado con toda la ley En esta mierda yo soy el sensei Everyday I'm on my way Solo ella sabe lo que tuve que pasar Fiesta sana, pena, no hay mañana Noche perra, te jatana, marihuana Tú en mi cama, mi desayuno de la mañana Tú eres buena, no eres mala Lo veo tan cabrudo, tu chari No quiero nada ni sin conmigo Lo veo tan cabrudo, tu chari No quiero nada ni sin conmigo Uh, uh, uh Yo la vivo tranquila, a mí no hablo en na' Uh, uh, uh Mucha mierda veo en tu cara ahora Uh, uh, uh Me la vivo tranquila, a mí no hablo en na' Uh, uh, uh Voy todo rápido, no voy a frenar No he buscado nada, eso es mi parecer Me mantengo real, solo busco crecer Veneno siempre quiera en vez de creer Yo me tropecé pero me levanté Joven, viejito, flexeo muy bien Mucho carácter que te puede perder Que siga adelante sin retroceder Esto es lo tuyo, a mí parecer Me dijo mi madre, al verme joder Yo no me esfuerzo, me sale de piel Yo nací con esto, no me busco a él Joven y nuestro se apuesto pa' romper Eh, eh Joven y nuestro se apuesto pa' romper Uh, uh, uh Joven y nuestro se apuesto pa' romper Eh, eh